No estoy grabando. ¿Qué pasó? Vale que no me recordaste. Que no estoy grabando. Ok, vamos de vuelta. Entonces, usamos el there is and there are para hablar de la existencia de algo. ¿Sí? Nosotros usamos el verbo haber. Hay. Hay algo. Es lo que había dicho al comienzo. Now, tenemos algunas otras palabritas aquí que se llaman quantifiers. ¿Sí? Y es para hablar de cantidades. Porque quizás queremos hablar de cosas que existen y hay una determinada cantidad. Entonces, some se utiliza como algo que no es mucho. Sería como algo, algún, algunos. Y se utiliza en oraciones afirmativas. Any se usa en oraciones negativas e interrogativas. Y many, a lot of, también se pueden utilizar en oraciones negativas. Yo les había dicho recién que several, many y a lot of significan lo mismo. ¿Sí? Que algo es bastante, que hay bastante de algo. Y, bueno, por otra parte, lo de there is and there are. Entonces, there is and there are lo utilizo para explicar, para decir que algo existe. Y va a depender de lo que siga después de ese there is and there are. Que voy a usar o is o are. Is, singular. There is a Chinese restaurant. Are, plural. There are three Chinese restaurants. Para las preguntas, entonces, el is o el are pasan para adelante. Y para negar, isn't o aren't. Como siempre, ¿qué es con el verbo to be? El verbo to be es especial, se interroga solo, se niega solo. No requiere de otro verbo para hacer eso. Bien. Y para responder, depende siempre de cómo pregunto, cómo respondo. Pregunto con is, respondo con is. Y pregunto con are, respondo con are. Is there a good Chinese restaurant in here? Yes, there is. Another reason. Lo mismo, si fuese una pregunta, con are. Are there any museums in your city? Yes, there are. No, there aren't. Por supuesto que yo puedo expandir si la información lo requiere. Are there many museums in your city? No, there aren't many. Just a few. Or just one. No, no hay mucho, solo uno. Pero eso sería lo más importante y básico de el de Reese y el de R. Yes? Ok. Hasta ahora que lo hablé me dijo rápido. ¿Cómo vamos? Good. So, so. Ok, thank you. No questions. ¿De todo lo que dije? Bueno, es mucha información, así que vamos a hacer unos ejercicios. Complete the sentences with the correct forms of there is, there are. Cuando hablo de correct forms, la actividad me está pidiendo o está esperando que yo haga algo con esos verbos o palabras. ¿Sí? Entonces, quizás tengamos que utilizar el there is y el there are de forma interrogativa o de forma negativa. ¿Sí? A eso se refiere. Ok, veamos la primera. Tengo any, así que. O hay negativa o interrogativa, pero bueno, ahí vemos any. Question mark. Así que es una question. Are there? Very good. Sería are there? Porque tengo events. Yes? So, are there any interesting events this month? ¿Cómo podría responder? Two options. Yes, there is, or no, there aren't. Very good. Let's see number two. A film festival in my city every year. It's really good. What do you think? What do you think? Can you write if you don't want to talk? There is, probably. Very good. Es afirmativo. En la anterior, creo que era yes, there are. ¿No? Ay, escribí. Gracias. Yes. Puede te echar, ¿no? Yo le dije mal, me parece. No, 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 lo dijiste bien. Yo escribí. Ah, bien. There are. Yes, there is. No, there aren't. Voy a ir a sonar. Igual no sé si se ve bien. Yes, there are. No, there aren't. Igual, si hay un solo interesting festival, puedo responder, yes, there is one. There's one. Ah, very good. There is a film festival in my city every year. It's really good. Ok, tengo any good films on right now. Esa va, Lely. Algunas buenas películas en este momento. Ok, yeah. Any, ninguna, más bien. Ah, ninguna. Bien. There are, sería. Ok, but it's negative. So? Aren't, there aren't. Perfect. Very good. There aren't any good films on right now. Let's see number four. Un poquito larga la cuatro. Tenemos que ver de qué se trata, de qué está hablando la razón. Y, many nice shops in my area. Plural. ¿De rar? ¿De rar? ¿De rar? Ok, puede ser de rar, o... Suena como que... No sé si hay lindos shops en la zona donde vive esta persona. Así que, usualmente, nos vamos a otra parte. Entonces, suena a que no es afirmativa. There aren't. There aren't. Yes. Recordemos que many también lo podemos utilizar en oraciones negativas. All right, veamos la number five. A lot of people at the festival. Cuidado con people. Lural. Sería, are there. Very good. Recordemos que, no decimos people is. Decimos people are. Number six. A science museum in my city. But, there is a planetarium. What do you think? Get a butt. Pero. Yes. Si acá hay una contraposición. En la segunda parte, hay una oración afirmativa. Más probable es que en la primera haya una oración negativa. ¿Cuál? Pero. There aren't. There aren't. Very good. A science museum. Entonces, singla. There isn't a science museum in my city. But, there is a planetarium. Okay. So far, so good. Veamos la segunda parte. Choose the correct option. Ahora tenemos a los quantifiers. Recordemos entonces cuáles son los que usamos para negative y affirmative. Some, para affirmative. Any, para negative e interrogative. Y las demás pueden ir en todas. Que son many, a lot of. De todas maneras. Several, por ejemplo. No se usa mucho por negative. There are several. There are many. Veamos igual el significado de las oraciones. Okay. So, number one. There aren't many good films. This time of year. Veamos number two. There are several. Any good restaurants here? Several. Very good. Number three. I go to a lot of any concerts. Any. Is this affirmative or negative? Affirmative. A lot of. Very good. Very good. Number four. There aren't a lot of festivals in this area, but there are many, some festivals. Many. Un poco repetido. Sí. A ver. Acá dice que no hay muchos. Lo que quiero decir es que no hay muchos, pero hay algunos. Normalmente lo que se hace en estos casos es no repetir la última palabra. There aren't a lot of festivals in this area, but there are some. Yes. Recuerden que a lot of, y many, es mucho, bastante. Veamos la five. There aren't any, some, good photos of the festival on this website. What do you think? Affirmative or negative? Es negativo. Va, Annie. Ahí, go. Ok. So far? ¿Van bien o muy rápido? ¿Van bien? What do you think? Está muy calado. Algo que no quedó claro. Ok. The rest? You can always type. Recuerden que vemos. Esta unidad. No sé por qué no veo esta unidad. Y la seis. Y después. Práctico examen. Práctico slash examen. Ok. Now. No lo vamos a leer. Pero. No sé por qué no veo. Pero quiero que vean. Si pueden marcar. O señalar. Todos los de RIS y de RAR que encuentran. No sé si pueden hacer eso. En teoría se puede. Sí, se puede. Ok. Ya la subí en la plataforma. Nada más. Me super colgué. Me acordé un ratito antes de empezar la clase. ¿Vale? Ok. Can you find? There is, there are, there aren't. Oh, there's alguna question. Very good. Oh, ya. Ok. One. The rest? Un solo art there. No hay más nada. Very good. One. Is there, are there? Okay. There aren't, there aren't. There aren't. Recordemos que también puede ser theirs. There's a name. There isn't. There are. There aren't. There aren't. There aren't. There aren't. Come on. Come on, calm down. Come on, baby. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Creo que están todos Ok, muy bien Muy bien Ok Entonces, usamos el Laris y derrar para Say that something exists Veamos si lo digo todo en inglés ¿Se entiende? Or indicate the location of something Which one will be Pueden tipear si no quieren hablar ¿Para qué lo usamos? Para decir que algo existe O para indicar una ubicación de algo Eso significa location Ubicación La primera, profe What about number two? Usamos palabras como Some, any, and several And several Para hablar de cantidades exactas O generales Generales La B Yes, very good Si pueden ser exactas Escribimos números Yes Ok 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 En algunos Vamos a adivinarlo más Porque es sobre el texto anterior Pero en otros nos vamos a dar cuentas De... Ah no, perdón Sorry, me olvidé La affirmative negative question Sorry Vamos a completar con Affirmative negative questions De The Recyderer A great festival in Roswell, New Mexico A great festival in Roswell, New Mexico ¿Cómo lo completo? There is Very good Very good And a custom competition Competition, Senior There is or there are? There is Very good A lot of different types of events There are Very good There are A lot of different types of events A lot of different types of events A lot of different types of events What about the next one? Several planetarium shows There are Very good ¿Y la que sigue? ¿Y la que sigue? There are También También Ok, no negative ¿Qué do you think? Another festival Like the UFO festival The recent Very good Any festivals in Arizona this month? There aren't There aren't Very good And the next one There aren't Excellent Now questions Is there Very good And the last one Are there Very good Ok Es bastante sencillo el tema, ¿verdad? Sí, fácil Great Veamos Un ejercicio más Y después incorporamos Un poco de prepositions Ok Now In this exercise Choose the correct options To complete the sentences De nuevo Elegimos la opción correcta So What do you think about Number one There are recent There aren't Any festivals In my country In November There aren't There aren't There aren't Any festivals In my country In November What about Number two Food festivals Are there Very good Very good Number three In Venice In Venice There is Or there aren't Is Very good There is A carnival In February Number four There are Several Any carnivals Around the world Every year ¿Cómo se pronuncia Febrero? February ¿Lo puedes escribir? Ok Puedo intentar Bastante Similar February Como Bien Casi sin a word February Ahí está mejor Bien Gracias You're welcome ¿Significa Several? Several ¿Several? Sería como Varios Very good Se utiliza En oraciones Afirmativas Y en oraciones Negativas E interrogativas Como esta es Afirmativa There are Several Carnivals Around the world Every year Let's see Five Are there Any Dance Competitions During the Festival ¿Several? ¿Several? What do you think? Question Any Any Very good Very good Are there Any Dance Competitions During Festival Number Six There Is Are A lot Of People In the Parade There Is People Is Plural So Yeah There are Right Recordemos que People Are Suena A is Porque nosotros Decimos gente La gente es Pero en inglés Es como Si fuese Personas One person Two people Let's see Number Seven There Isn't A Some Festival Like The UFO Festival In My Country What do You Think There Is A Festival Yes Very good There Is A Festival Like The UFO Festival In My Country Y la Última There Are Any A Lot Of Festivals In The Summer Affirmative Sentence A Lot Of Very Good There Are A Lot Of Festivals In The Summer Ok Yo sé Que lo Entienden Pero Están Muy Muy Calados Alright Let's See The Next One Lo Que Quiero Es Ver Un Poco De Prepositions Estoy Segura De Que Ya Han Visto Propositions Antes Por Lo Menos On In Puede Ser Let's Wake Up Algunas Vieron Algunas Propositions Probablemente Si Pero No Me Acuerdo Mucho Del Temo Ok No Problem Tenemos Propositions De Tiempo Y Lugar Entonces Las que Vamos A ver Ahora Son De Lugar Muchas Veces Son Las Mismas Lo Que Pasa Es Que El Significado Si Lo Tradujéramos Variaría Now Where Is The Ball The Ball Is The Hammock What Do You Think On Yes On Sería Sobre On The Hammock Sorry Where is The ball Now In In Very Good Yes So The ball Is In The box Where is Now Under Puede Ser Yeah Very Good And The ball Is Under The table What About This Behind Excellent The ball Is Behind The shelf Creo Creo Que Es Una Un Tipo Estante No Sé Qué Es Eso Where is The ball Between Between Ah Bien Very Good ¿Qué sería Between? Entre Yes Very Good So The ball Is Between The shoe Or Sneakers Where is The ball Design? No Sorry Mucho ruido Sí Así Así que Está en silencio Sorry No This is Next to Y es así Las dos Parabritas So The ball Is next to The sneakers Eso ¿Cómo se traduce? Next to Cerca Al lado Al lado De Bien Cerca Sería Lo escribo Near Near my house Bueno en este caso Near the shoes Bien Gracias No es al lado O a la derecha O a la izquierda Y ahora Ya no está Behind Front Sorry Can you repeat Please? You can Ya no está Behind Beside Beside Está Delante Delante Front Front Yes In front Of O sea Son tres Palabras In front Of Delante De No en frente En frente Sería Opposite Yes Y que están En frente Enfrentados Pero delante Y es In front Of Alright Very good So Bueno Tengo Ahora Unos ejercicios Los que tenemos Una imagen Para hablar Verdero y falso Ya comparto La pantalla Y hay preposición Por eso me pareció Importante repasar Muy común Como ya les había dicho Antes Estudiar The reason There are Con prepositions Porque lo que Se suele hacer Con el There is Y con el There are Es Escribir algo Y normalmente Esa descripción Va acompañada De una preposición So Can you see The picture ¿Se ve la imagen? Thank you Ok De acá vamos a hacer Un trillón de oraciones Bien ¿Qué pueden ver? I'm going to cover The Sentence What can you see? It's a family Ok Very good There is a family What else? Vamos a hacer Explicaciones Random Like the cat Like the Table The sofa Oops ¿Ese gato Está enojado? Could be All cats Are special This is the picture This is a very Very ugly Mirror But this is a mirror Voy diciendo cosas Para que Puedan hablar E interpretar También las oraciones Que vamos a ver Después Well you know The cat Sofa O también Se dice Couch I don't know We have Chair Table Stairs Ok Maybe we can Say something Like There is a cat On the chair ¿Los sillones que Son de una sola Para una sola persona Se les dice Chair O Armchair Armchair Yes Pero yo siempre Escucho Chair On the chair Oh we have Books There are books There's food There are candles ¿Cómo ¿Cómo se pronuncia Perdón Silla? Chair A ver Creo que sería Como así Chair Más británico Y se escucha Una pequeña R Chair Chair Bien Gracias You're welcome Ok Mucho silencio No quieren hablar No problem Escriban Algo con The reason Algo con The rare Tenemos Mesas Almagones ¿Qué más? There's fruit You can type Vamos escribiendo A bowl In the table There is Okay well There is a cat On the armchair Very good There is There is a bowl Of fruit On the table Could be What else What else There are Some books Very good There are candles On the table Very good There are some things Under the table As well Why do you need so many lamps? Very good There are some books On the table Very good use of The word Some There are several lamps One One I think It's more Than enough Oh there is A fan There is A little chair In front Of the table Oh yeah Very good There is A little chair In front of the table Parece With a child There is A child You can also talk About the people There are six people There are too many people In the house Very good Very good There is a cat On the couch Very good There are pillows On the sofa Yeah Pillow Es la almohada Y cushion Almohadón Very good There are so many cushions As well Too many cushions Bueno Yo si quiero hablar De esta picture Tengo que usar Mucho Para que se den cuenta Cómo lo usan Very good Very well Un poco de vocabulario también So La actividad es True Or false Yes No The first sentence says There are seven people In the picture Are there seven people In the picture? Both It's false How many people Are there? Six Very good There are six people There is a cat On a chair True True There's a cat Remember that They call chair To this Tiny sofas Los sofas pequeños Son chairs Or are chairs Number three There is a woman Standing behind Sofa True Very good Here's the woman Here's the woman She's behind This sofa And here's a cat There aren't many cups On the table There aren't any Sorry There aren't any Cups on the table False It's false There's one There are some books Under the coffee table True True It's true Here are the books There is a small chair In front of the coffee table Oh no Oh no They robbed Very good Is it true? Yes Very good There aren't any children In the living room False That's very false That's very false And the cat Could also count As a child So There are some flowers In front of a man Can you see the flowers? Yes Are there in front Are they in front of the man Or Some place else? Behind Of the man Behind the man Very good So This is false There is a fan In the picture ¿Se acuerdan que era fan? No El ventilador Ah Bien So Is there a fan In the picture? Is there a fan In the picture? Yes It's true And the last one There is a small dog Next to a chair Can you find any dogs? It's false Very good There are no dogs All right Excellent job De todas maneras Yo subo El pdf Después pueden Trabajar Pensar las imágenes Pensar las oraciones Y después chequea Yes Very good job Now let's see We have some exercises Here Como verán Es bastante tranquilo El tema De residerar Solo hay que tener en cuenta Lo que sigue Después Bien Bien En este texto Hay algunas cositas Que son un poco dañosas Así que hay que Prestar atención ¿Sí? Veamos Tenemos que completar Con la forma correcta Recordemos que eso significa Que puede ser afirmativo Negativo Interrogativo Del verbo To be Porque ya está el There ¿Sí? Ok So let's see Sydney, Australia Is a fantastic place To visit for New Year Every year There A huge celebration On New Year's Eve Very good Very good There A lot of events All over the city Are Very good Music Fireworks Parades Picnics There A huge fireworks Display Este es el núcleo Near Sydney Hardworks Starting at 9pm This Very good Ese display Es como un despiegue Son muchos los fireworks Pero estamos hablando De esa escena Arrive early Because it's often difficult To find a good place To watch the fireworks Don't forget to book A hotel in advance Because there Usually Any hotel rooms Left On New Year's Eve ¿Sí? What do you think There aren't Very good There aren't Usually any hotel rooms Left Ese left Es como que No queda No quedan There aren't any Hotel rooms Left Yes ¿Y la expresión In advance ¿Qué significa? ¿Por adelantado? Yes Very good Ah Bien Bien Gracias Ok About one million people Come to Sydney For New Year There Many cities That have a more Exciting New Year's Eve Party There are Suena como que No es afirmativo There aren't Yes No hay muchas ciudades Que tengan Una fiesta más emocionante Que la De Sydney So there aren't Por eso que El tema es fácil Ahora Verlo en contexto Ya Es otra cosa Y hay que prestar atención A todo Ok Now We have to select The correct option In the sentences Let's see the first one There are a lot of festivals In my hometown Ok Arendt Very good Let's see number two There are a big celebration In the UK On the 5th of November There is Very good There are any tickets For the parade Are there Are there Very good There aren't Music festivals Here in December Many Very good There aren't many Number five There aren't Take it for the concert Some Negative Sentence Any Any Sorry Let me En la primera Por festivals Ah perdón Acá Porque las opciones Son las dos negativas Por eso Sé que es aren't Sabemos que es aren't Y no are Porque no está esa opción Si tuviéramos entre Are y aren't Aquí No habría forma de saber Let's see Six People Careful there Are Very good Are there usually A lot of people At this festival Seven There are Several Very good And the last one There A lot of visitors In the summer There are Ah let's check And everything is perfect Ok Very good ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Hay preguntas? ¿Algo que no esté claro? ¿Algo que dije muy rápido? ¿Pueden ser? No Profesor La interpretación Cuando es negativo Por menos Mi parte Me Pues Bien Normalmente Algo Me lo indica ¿Sí? Está bien Que el del texto Era difícil Pero en otros casos Tenemos algún Any O S Left También Tenemos alguna Otra pista Que nos indica Que va a ser negativo ¿Sí? Y en los exámenes Y en los exámenes Siempre es bastante claro Siempre también chequeo Que eso Se nota Así que Eso sería Solo para detectar Tengo Otro ejercicio más Es bastante sencillo Es bastante sencillo Pero quizás Nos puede dar un poco más De insight Bueno Este también Es un pdf Que voy a subir Está un poco más explicado De nuevo El tema Esto también Lo mencioné Pero no lo escribí Por dudas Recordemos que There is Se puede contraer Como there is Pero there are No se puede contraer En la primera Yo podría decir There is a library Next to the park Y significan Exactamente Lo mismo ¿Sí? Number two All students went home There aren't any students In the classroom Acá Fíjate Que Dice que se fueron Todos los alumnos Por eso Ya no quedaron más En el In the classroom Entonces ahí hay Una pequeña pista Veamos las que siguen Number three Fifty states In the United States Bueno Si hay algo De geografía Esas cosas Yo soy muy mala Para eso Que nos A mí me importa La gramática No si saben Cuántos estados Hay en Estados Unidos Si son 50 Pero ¿Cómo salió la oración? You can type Si no quieren hablar ¿Verdad? Yes Veamos Que la cuatro Ya tiene Una pequeña pista Para que vean Que es negativa So Number four What do you think Negativa There aren't polar bears At the south pole Very good Podría agregar algo acá Si es negativa Any Very good No There aren't any polar bears At the south pole Excellent Number five ¿Siempre Siempre Siempre va el eni No El eni Es un negativo Y cero No hay ningún oso polar En el polo sur O No hay osos en el polo sur Significa lo mismo Pero En una Hago más Llega Fácil Cero ¿Se entiende? Si 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 Great Very good Question Number five We have a Question What do you think For mtps Is there A massage For me Very good Careful With that word No Mismo Message Que Un massage Ah Bien 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 No 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 There Isn't Number six Why So many Cars In the Parking Lot Why So many Cars Why Are there Why are there so many cars In the parking lot Seven I'm hungry A restaurant Across the street There is Very good Number eight How many days In March 30 or 31 Days So Are there Very good Number nine A few things I have to do This afternoon Things There are a few things There are a few things Is there Very good Very good Something I can help you with Is there Very good Something Is Una sola cosa Yes Algo Singular 12 No Public holidays Next month There aren't Very good Holidays Okay Another question How many Countries In the world Are there Very good Two more A woman In the picture She's smiling Okay There is Very good And the last one Only three more days Before the exam Let's study There are Very good And that's it How was it Fácil Profe Great La parte de Vocabulary Se va a poner un poco Más difícil Porque empezamos con Giving and asking For directions Que es Pedir indicaciones Y a veces Suele ser un poco Confuso Yes Eso sería la parte Del vocabulario Yo Todo lo que vimos hoy Por supuesto Lo subo a la plataforma Y guys Si hay alguna duda Que haya quedado pendiente Del examen Me dicen En general Estuvo todo bastante bien Hubo algunos errores Que se repitieron Pero Pero bastante bien Bastante bien ¿Profe Ese examen ¿Lo podemos recuperar? O sea Para Promocionar Ese examen No Pero Yo O sea Si lo aprueban Con mejor nota El que sigue Se Se promedia Ah Bien O sea Un 10 Claro Para un 8 Si Se puede Buen cuestión Las notas Perdón Entretarda Las notas Ya están ¿Dónde las podemos ver? En la plataforma Ustedes pueden ingresar ahí ¿Verdad? Si Alguien que no puede ingresar Me avisan Si no se los mando por Whatsapp Ah Ok Ok